Seguir un poco por el hilo de la ley Mordaza, yo creo que al final nos podríamos empezar un debate, como con la ley de viviendas ha pretendido, sobre qué votó cada uno, y es casi mejor hablar de por qué cada uno votó lo que votó. En la ley Mordaza yo creo que la gente tiene que entender que cuando Escalería, Bildu y otras formaciones políticas nos oponemos es porque tenemos palabra, porque a toda la gente que salía en manifestaciones y ha sido arrinconada a través de una interpretación muy abusiva de la ley Mordaza para imputarles delitos de atentar a la autoridad o insultos a la autoridad, que te ponían multas millonarias y multas que te hacían difícil la militancia, nosotros tenemos que estar con esa gente y no apoyarlo. Cuando se mantienen las pelotas de goma nos tenemos que acordar de toda la gente que ha sufrido las consecuencias de las pelotas de goma, algunas muy trágicas. Yo puedo acordarme de Ñigo Cabacas y como Ñigo Cabacas habrá cientos en todo el Estado. Y cuando hablamos de la ley Mordaza, tenemos que hablar de las devoluciones en caliente. Todo eso no se quitaba de la ley Mordaza y eso es lo que hizo que nosotros no la apoyáramos.